bueno ya tenemos un gol aquí este partido él fue anotado por cubita del inca bueno y está llegando el villanueva cualquier momento puede empezar aquí podemos al cubista bonito gol del número cubita del número 9 del deportivo inca creo que se quito un defensa y se fue y perdió algo 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 al gol y lo buscó el portero no lo pudo encontrar y se también se le escapó el portero y limpiamente metió su gol cubita por un partido 1 a 0 muy interesante este partido de celebración de aniversario de la liga peruana máster bueno estamos en algunos comentarios de lo que está pasando alrededor de miami en el aspecto futbolístico verdad la liga del sur de florida la final será a será el próximo jueves qué fecha será el próximo jueves si de los veteranos el 13 de noviembre del 2014 tendremos ahí esa gran final en la amelia park también aquí mañana domingo aquí en rubén de río está el que comienzan las semifinales acá de la de la liga peruana del día domingo tenemos ahí ya un calendario para para mañana ya está en fin de temporada también aquí en la la liga máster peruana del domingo en el rubén de río o para lo que ya jugó su final como se llama el equipo que quedó afuera famoso el club deportivo progreseño club deportivo progreseño que va afuera campeón este el honduras o como que se llama la liga que está juegue que voy a la miller eso se llama la liga latinoamericana por la liga latinoamericana exactamente es femenina bien tiene equipos femeniles también la liga latinoamericana exactamente jugando en la miller si estuvimos las semifinales me extraño ahí viendo los equipos que le ponía el corazón gran partido ahí en la miller claro en las semifinales efectivamente eso salió de la edición anterior de fútbol local punto com eso bueno ahí están las acciones villanueva inca club deportivo inca marcador deportivo inca 1 villanueva 0 parece que este es la primera vez que lo veo al capitán del club deportivo inca al 11 a no sé si será nuevo como puede ser como capitán o tal vez como jugador marcelo marcelo fútbol en el club en el club no en el club Bueno, la liga de softball nicaragüense estaba supuesta a jugar hoy, pero no se jugó también ya comienzan semifinales no se jugó tal vez por lo que es veterano se fueron a pasear la liga la Miami United Soccer League ya está entrando ya a las últimas fechas también ¿dónde queda esa liga? en el downtown de Miami allá en la 19 ¿la liga hondureña que le llaman? la liga hondureña, ¿la liga que trae ya? bueno, ahí están las acciones y recuerde que después viene el partido de la gran final entre Cafeteros y Santos ¿no era primero que viene a tener una pista? porque tiene que la compra y es que yo le lo planeé a ella que se pague y la voy decir Villanueva bien controladito, está llegando, está llegando, está llegando, Villanueva está llegando, defendiéndose el Inca, pero Villanueva está llegando definitivamente. El maratón está jugando ahí en el Miami United, el maratón, club deportivo maratón, club deportivo maratón, sí. Ahí está el agua del Villanueva, ahí está el agua del Villanueva. Otra vez, ahí cerca, mucho más llegada a Villanueva que el club deportivo inca, definitivamente. Golazo, golazo. Golazo, golazo, oficialmente, gol, gol, gol. Gol, del Villanueva, se la remató ahí, se quedó parado el jugador del Villanueva, delicada. Gol del número 19 del club deportivo Villanueva. 19 del Villanueva, golazo. Gol, golazo. Lo esquineó ahí, definitivamente. Bueno, con mucho mérito, si en realidad Villanueva lo ha estado buscando, ha estado cerca. ¿Y lo consiguió? Sí, definitivamente. Pero golazo, sí. ¿Qué era ese remate? Lo fusiló al portero del Deportivo Inca. Ni lo vio pasar siquiera. Está, está, no. Sí. Aló, ahí yo. ¡Gracias!